¿Qué pasa aquí, caballeros? ¿Qué? No, 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 no la toques. ¿Qué pasa? Sabes que tenemos jefes. Y tenemos órdenes. Entiendo. No pueden obedecer esas órdenes porque esta es mi casa. Y ella es mi novia. No me importa. ¡Gracias! ¡No! ¡Déjense de tonterías! ¿Estás bien? ¿En serio? Sí. Hola, amigo. ¿Cómo has estado, Oso? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué traes? Muchos problemas. ¿Problemas? Aquí hay muchos. ¿Sí? Y se va a poner peor. Así que escuchen bien los dos. Confíen en él. Y estarán a salvo. ¿De acuerdo? Sí. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Cuídate.